Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere ¿Qué suerte tienes? Si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere ¿Qué suerte tienes? Si ella te quiere has tocado el cielo Se abren las puertas del universo cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas, ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia os apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres ¿Qué suerte tienes? Si tú la quieres Si tú la quieres Querrás que el sueño Querrás que el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos cuando despiertes Ni en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere El desenlace de cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas, ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia os apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres ¿Qué suerte tienes? Si tú la quieres Si tú la quieres Que resga el sol y se retrase toda una vida entera Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Si tú la quieres Y ella te quiere Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Si ella te quiere